¿Usted recibe tarjeta de crédito? No. ¿Sabe que, yo le diría, en la tienda de Abarrote hemos detectado algunas diferencias para ser exitoso o quedarse ahí en el promedio? Bueno, dos cosas yo le diría que son fundamentales. Uno, tener las nuevas tecnologías, recibir tarjeta de crédito para poder vender tiempo aire, para poder cobrar servicios.